Tiene el uso de la tribuna la senadora Diva Gastelum Bajo por la comisión para presentar los dictámenes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Son ocho asuntos los que nos ocupan, todos ellos de gran trascendencia por la materia que trata la comisión de pesca y uno de los temas que consideramos urgente resolver es lo que tiene que ver con la elaboración, con la expedición del reglamento de la ley general de pesca y acuacultura sustentable. Esto lo hemos solicitado en varias ocasiones, estamos esperando la respuesta correspondiente. El otro tema que también consideramos debe votarse a favor es lo que tiene que ver con el exhorto que hacemos a Zagarpa para el tema de las entidades para realizar acciones para el desarrollo integral de la actividad pesquera. Yo creo que uno de estos temas es como la pesca en este momento pasa por uno de los momentos más difíciles. Lo digo por mi estado, mi estado está pasando por una situación grave, además del desastre natural que tuvo el tema de la acuacultura. Uno más que tiene que ver con la investigación acuícola y tiene referencia a uno de los problemas, hago referencia a uno de los problemas más serios que tuvo este desastre, que se perdió el 80% de las cosechas y que aún no tenemos un resultado a la mano, que es lo que tiene que ver con la muerte temprana del camarón. También nosotros estamos pidiendo, se nos informe el estatus que guarda, los permisos que se han otorgado a embarcaciones extranjeras para la captura del calamar gigante, sin dejar de lado el trámite de permisos de pesca comercial. También estamos buscando el tema de que hoy por hoy, el tema de la inocuidad acuícola y la implementación de estos sistemas se dé con mayor agilidad. Finalmente, estamos pidiendo que se implemente un programa especial que permita reactivar y reconvertir y consolidar el cultivo de camarón en el noroeste de México. Todo esto tiene que ver con el desastre natural que hace muy poco esta soberanía dio cuenta junto con la Cámara de Diputados sobre estos fondos de apoyo indemnizatorio a los productores acuícolas. Y quiero, Presidente, me permita solamente un minuto más, solamente para felicitar a nuestro país que ha sido reconocido en el Consejo como miembro del Consejo de Derechos Humanos. Creo que esta es una gran oportunidad para México y además estamos en un momento donde el tema de los derechos humanos van a pasar de la letra a los hechos y consideramos que es una gran oportunidad para demostrar que este país respete en todos sus términos, en todas sus materias, en todo lo que hay déficit, el tema de los derechos humanos. Por su atención, muchas gracias y estamos esperando que los dictámenes que corresponden a la Comisión de Pesca sean votados a favor por las bondades que esto representa. Muchas gracias.